Hola con todos, soy Valeria Ruiz, ingeniera en marketing de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, dentro de la carrera de mercadotecnia. Acompáñenme a conocer mi experiencia dentro de la UCSG. Elegí estudiar la carrera de mercadotecnia dentro de la UCSG, ya que presentaba todo lo que buscaba dentro del pensum académico. Con su excelencia académica y su ética profesional, nos ayudaban a todos los profesionales a buscar esas herramientas para salir adelante. Gracias a la flexibilidad de sus horarios, pude trabajar y estudiar al mismo tiempo, creciendo en el ámbito laboral, siendo parte de varias empresas dentro del área de marketing y publicidad. Actualmente cuento con un título de máster en gestión comercial y dirección de marketing en la Universidad de Barcelona en el 2017. Recomendaría siempre la UCSG, ya que me hizo la profesional que soy el día de hoy, sobre todo la carrera de mercadotecnia, donde transformamos la crisis en oportunidad.